Diablo Diablo Hoy estoy inaguantable y nadie es culpable de lo que me pasa Creo que me estoy ahogando en un vaso de agua basta de migajas de amor y de melancolía Qué pálida hermano esto es un bajón aquí no pasa nada me siento de paso en el callejón De tensiones basta de sentirme solo si a mi alrededor anda el amor anda el amor Anda anda de calavera anda anda que a mi me espera anda anda pisando fuerte Qué buena onda qué buena suerte anda anda él es un mago anda anda y hace milagros anda anda pisando fuerte Qué buena onda qué buena suerte Tengo el presentimiento que en un momento cambiaré mi lema Al pan, pan y al vino vino me importa un comino si ya no regresas si me dejas la culpable eres solo tú Qué pálida hermano esto es un bajón aquí no pasa nada me siento de paso en el callejón Qué tensión de tensión de pasas de sentirme solo si a mi alrededor anda el amor anda el amor anda el amor Anda anda de calavera anda anda y a mi me espera anda anda pisando fuerte Qué buena onda qué buena onda qué buena suerte anda 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 él es un mago anda 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 y hace milagros anda anda pisando fuerte Qué buena onda qué buena suerte anda anda deja la vera anda 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 y a mi me espera anda Pedra a vera Ch津 Ray